Estamos en Jueves Santo y así como yo quiero saber cómo están las calles de San Salvador sé que a ustedes les puede interesar mucho, así que bienvenidos a este nuevo video en el canal con ustedes que se van acompañándoles y vamos a ir a dar una vueltecita, ¿verdad? porque el Jueves Santo ya la mayoría está de vacaciones así que vamos a ver cómo están las principales calles que anda haciendo la gente y todo así que quédense al canal y suscríbanse si aún no lo han hecho y empezamos y vamos a empezar nuestro recorrido por la calle Bernal ahorita estamos en calle al volcán y ya nos vamos a integrar y como pueden ver está, bueno no hay tanto tráfico, eso sí no, pero sí hay bastantes carros y miren ahí va una piscina, ¡ay! el verano es azul yo quiero esa piscina en mi casa es que está haciendo un calor horrible ahorita en el país y uno tiene que buscarse, ¿verdad? si no en un huacal se va a meter uno si no tiene piscina y las paletas, miren ahorita es el momento en el que los paleteros hacen billetes ¿qué va diciendo? algo va diciendo, no lo escuchamos bien y aquí estamos en la calle Bernal esta calle normalmente en días normales siempre está llena porque hay bastantes semáforos pero ahorita se ve que el tráfico está bien fluido vamos a ver qué más interesante encontramos tal vez encontramos a alguien que lleve algo así interesante como ropa de verano o otra piscina más grande ese giro es indebido pero aquí le vale a la gente estos chicos del agua miren los precios de la gasolina están caros sí, porque normalmente no son esos precios los que se manejan pero tampoco están tan caros como en otros países cuéntenme ustedes si ustedes son de otro país cuéntenme qué precios está la gasolina también para saber aquí encontramos otra gasolinera aquí está más cara ah no, 4.8 4.10 estaba en la otra 2 centavos para que tomen el dato importante aquí estamos en la zona del hospital militar y varios comercios estoy viendo que no han abierto este día como la mayoría de vacaciones también los quehaceres del hogar son importantes en este tiempo mire Gaiel la persona está limpiando el patio así que bueno también aprovechar y hay personas que están trabajando miren aquí están los vendedores hay personas que salen a trabajar también este día bueno en esta calle sí hay bastantes vendedores aquí estoy viendo tienen agua tienen dulces y verduras según beben ya vienen con una gran sombría cubriéndose ya nos vamos a acercar ya vamos a pasar no todo es playa también hay personas que salen a trabajar este día miren esa gran sombría la andará vendiendo no escucha iban a vender las sombrías para cubrirse miren también aquí aquí si están abiertos los comercios como les digo muchas personas están trabajando todavía este día así que no todos estamos de vacaciones es importante también apoyar a los comerciantes así que si usted va a salir puede también pasar a algún restaurante pasar a algún lugar o comprar a las personas que están así en las diferentes calles de San Salvador y vamos llegando a la zona de Metro Centro esta es una parte bastante concurrida en los días normales pero ahorita vamos a pasar cerquita de Metro Sur y lo que veo es que está bastante solo si está solo no hay gente ahí esperando el bus y aquí vamos para la Juan Pablo exactamente el transporte creo que está con normalidad porque si he visto bastantes rutas de buses que están pasando ya todos alistándose para mañana mañana Viernes Santo que empiezan las procesiones y empiezan las alfombras y todo y nos vamos a integrar a la tercera calle Poniente en San Salvador esta calle siempre siempre toda la vida que yo he pasado por aquí está llenísimo y este Jueves Santo estamos viendo que no hay nada está llena de personas está llena de carros y de transporte público y ahora no hay nada miren cuánta soledad y creo que esto va a pasar también el día de mañana y bueno el fin de semana también y aquí están las personas trabajadoras que sacan adelante el país miren estamos llegando ya al centro y se ve que los comercios están abiertos las personas están trabajando y es bastante interesante ver el contraste verdad en las calles solas y aquí sí ya hay más movimiento porque bueno algunas personas ya no están trabajando pero otras sí ahí va cruzando el señor ve algo imprudente con la gran puerca que pacho que pacho y al parecer en el centro todo transcurre normal vamos a girar por esta zona vamos a llegar a la parte de catedral bueno a un costado de catedral y aquí todo se ve con normalidad miren las personas vamos verde por aquí va a girar parece que por allá te ibas a ir recto no se puede está cerrada está cerrada y una pelota de esa necesito miren para estarla tirando por ahí para sentirme en la playita y así está el recorrido en el centro de San Salvador unos comercios están abiertos otros están cerrados pero si hay bastante movimiento por lo menos este jueves santo ya tal vez el día de mañana si ya está más solo porque empiezan con las alfombras y empieza el recorrido del vía cruce así que para que ustedes estén pendientes mis queridos choteadores y ya que ando en esta zona no podía faltar venir a ver a darle un vistazo a mi alma mater a la universidad que está que claro está cerrado este día a ver si definitivamente está cerrado los cocos los cocos coquito agüita de coco coco lastima que solo vamos pasando se me antoja una torta el zarco está abierto si está abierto y seguimos en el centro de San Salvador pero estamos como en la parte de atrás y vamos a ir exactamente donde salen bueno es la terminal no 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 es la terminal pero es donde salen los buses que van para el puerto de la libertad así a la playita la playita que está cerca la más cercana y aquí es miren aquí está Astral y ahí están ya los buses con aire acondicionado o los buses normales que son más cómodos y donde están exactamente pues aquí por el cementerio general en la parte de atrás de la comunidad israelí miren aquí está dividido y eso es muy interesante y en un próximo video se los voy a contar yo si me hubiera quedado en el punto de buses del asiento dos para ir a para irme a la playita con este calor lo amerita que les estamos apareciendo el recorrido pues si les gusta este video y les gusta todos los videos que les muestro pues suscribanse al canal si aún no lo han hecho están a tiempo todavía y también pueden seguir en las redes sociales como chateando de 503 sigamos nuestro recorrido miren miren que vista espectacular estamos en un paso a desnivel y estamos a bajar en esta ola terminal de occidente y estamos en la carretera a comalapa vamos a hacer la carretera a comalapa y aquí está el monumento al hermano lejano y aquí vamos a integrar ya la carretera a comalapa porque usted va para para los diferentes destinos que va para la costa del sol si va al aeropuerto o si va al hotel de playa de la soja razón esta es la carretera que ustedes tienen que tomar pero ahorita estamos en el paso del jaguar este paso del jaguar es el que conecta con esta carretera y aquí estamos miren en el paso del jaguar y está completamente solo increíble no hemos encontrado casi nada de tráfico y aquí estamos en la carretera hacia comalapa venimos a dar una vueltecita por esta zona normalmente esta carretera en días normales no se llena tanto en horarios normales perdón no es tan llena porque bueno cuenta con tres carriles eso ayuda también y aquí van a ver la terminal del sur que está a este lado nos tapó el carro por esta zona y se ve solo se ve solo no hay muchos buses aquí están las canchas de la 10 de octubre miren están solas porque está está temprano y hay mucho sol nuestra vagancia venimos a parar a santo tomás miren taquería michoacán interesante unos taquitos a esta hora nos caen super bien justo a la entrada bueno yo te adores espero que este video les haya gustado mucho y no olviden suscribirse al canal para ver mucho más contenido tenemos más videos que mostrarles muchos más destinos que visitar así de que suscríbanse y síganme en las redes sociales como choteando 500 nos vemos en un próximo video se me cuidan bye besos chau